Pienso Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, de blue y pinto de blue, feliz de estar en la azul Y volando, volando feliz me encuentro amado, amado que el sol En España, en el mundo, sale con el paso de mí, una música dulce tocada solo para mí Volaré Vivo en un archipiélago, donde tocan el tambor y la gente se mueve En medio del Atlántico, donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren Vivo en un archipiélago, donde tocan el tambor y la gente se mueve En medio del Atlántico, donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren Vivo, donde el viento da la vuelta, donde llaman a la puerta y te abren el corazón Vivo, en la tierra de mi padre, donde me crió mi madre, donde tengo yo un amor Vivo, lejos del Caribe ardiente, de su música caliente, de su salsa y su sabor Pero, la llevamos tan presente, mira que curiosamente, heredamos su calor Vivo en un archipiélago, donde tocan el tambor y la gente se mueve En medio del Atlántico, donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren Vivo en un archipiélago, donde tocan el tambor y la gente se mueve En medio del Atlántico, donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren